Al tiempo de anunciar los objetivos de esta política pública que busca trazar acciones hasta 2030. Y da cuenta de la prioridad y de la voluntad política del Estado ecuatoriano y de este gobierno por enfrentar el delito de trata de personas de manera integral y articulada. Vamos a tener el acompañamiento de los organismos internacionales, de la OIM, de la Embajada de Estados Unidos, de todas las agencias de cooperación. El gobierno ecuatoriano contó con el apoyo de la Organización Internacional contra las Migraciones y con el financiamiento y capacitación técnica de Estados Unidos a través del Departamento de Estado. Y la oportunidad de colaborar con varios expertos, no solamente de los Estados Unidos, pero desde Europa, América Latina, expertos en todas áreas. Hemos ofrecido, donados, un millón ochocientos mil dólares de apoyo en los últimos cinco años, en este caso para Ecuador, pero también estamos apoyando el gobierno de Ecuador en varias formas de tener control migratorio de su país. Autoridades de diferentes ministerios y dependencias estatales que forman parte de este plan interinstitucional tienen metas definidas para combatir la trata de personas desde su ámbito de acción. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.